Había un espejo manchado con amarillos del tiempo y unas cortinas chillonas del más barato cretona una bombilla desnuda en un techo desconchado y un catre desvencijado que chirriaba lastimoso lentamente o presuroso según fuera nuestro gozo y sobre una mesa coja unos libros apiñados que quedaban olvidados hasta bien entrado el curso y en un lugar preferente desde aquel portarretratos que estabas tú todo el rato con el flequillo en la frente sonriendo con recado como quien dice presente, sí, como quien dice presente ¿Qué edad teníamos entonces? ¿Por qué diablo hemos cambiado? Tan fuera pasaba el tiempo y si llovía o hacia viento nos tenía sin gran cuidado pues vivíamos de momento, de aquel secreto momento para amar y ser amados y en la pared solitario un calendario atrasado con un mayo trasnochado cuando ya corría noviembre y flotando en una nube con querubines alados había un santito bisgón que nos miraba apenado o francamente no cago cuando hacíamos el amor, sí, cuando hacíamos el amor ¿Qué edad teníamos entonces? ¿Por qué diablo hemos cambiado? Tan fuera pasaba el tiempo y si llovía o hacia viento nos tenía sin gran cuidado pues vivíamos del momento, de aquel secreto momento para amar y ser amados ¿Qué edad teníamos entonces? ¿Qué edad teníamos entonces? ¿Por qué coño hemos cambiado? Tan fuera pasaba el tiempo y si llovía o hacia viento nos tenía sin gran cuidado pues vivíamos del momento, de aquel secreto momento para amar y ser amados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!